Laicidad Laicidad es un signo de la independencia de México. Lo que desquicia a la Iglesia es que el laicismo abre la posibilidad a otros derechos. No se debe ser tolerante con la intolerancia. El Estado laico es una herencia histórica de México. Quieren coartar la capacidad moral de autogobierno de las sociedades. Lo que el Vaticano quiere es que se imparta educación religiosa en escuelas públicas. Estas y otras ideas son discutidas hoy en Sobremesa, en torno al debate generado a raíz de la aprobación en la Cámara de Diputados para adicionar el término laico al artículo 40 de nuestra Constitución. Rodolfo Echeverría Ruiz, María de los Ángeles Moreno, Carlos Monsiváis, Antonio Navalón y Javier Arandaluna son los protagonistas de esta sobremesa. El Estado mexicano, antes que todo eso, se constituyó como un Estado laico. Si renunciamos a la laicidad del Estado, si descuidamos los cimientos del orden constitucional que hoy nos rige, pronto estaremos lamentando lo que no habremos sabido de defender. Hola, buenas noches. Gracias por estar en esta sobremesa. Recientemente se incluyó en el artículo 40 de la Constitución una palabra importante que había estado, digamos, en el espíritu del crecimiento, del desarrollo de México, pero que se puntualizó de manera muy concreta. Se incluyó en la descripción del deseo del pueblo mexicano de qué es lo que quiere ser o cómo se quiere constituir la palabra laico. Y precisamente para tratar de razonar por qué se llegó a esto, este programa, esta sobremesa está dedicada precisamente a reflexionar sobre las virtudes, las necesidades del Estado laico. Para hablar de ello, me da muchísimo gusto que esté con nosotros Rodolfo Echeverría. Embajador, gracias por acompañarnos. Gracias, Gavier. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Antonio. Nos acompaña también, no en este momento, pero sí a través de una entrevista, la senadora María de los Ángeles Moreno, que sus comentarios aparecerán también en esta sobremesa, y por supuesto, Carlos Monsiváis y Antonio Navarro. Ahora sí que para empezar por el principio, Rodolfo Echeverría, ¿por qué la necesidad de incluirlo? Y lo pregunto porque usted y Carlos Monsiváis forman parte de un grupo heterogéneo, un grupo sin partido, o que pueden militar donde quieran, que estuvieron impulsando precisamente esta reforma para incluir en la Constitución la palabra laica. Claro, bueno, yo no diría que estuvimos, sino que estamos. ¿Dónde están? Porque el proceso constitucional que señala la propia Constitución para su reforma, como es, según dicen los juristas, una Constitución rígida, tiene que ser aprobado por las dos cámaras federales con una presencia de lo que se llama mayoría calificada, que son las dos terceras partes de los integrantes de cada cámara que estén en ese momento sesionando, y luego tiene que hacer todo un periplo por los estados, para que las legislaturas de los estados, la mitad más uno, puedan aprobarla. A ver... Pero, perdón, que lo interrumpa. ¿No era necesario esto? ¿No es México un estado laico? ¿Tenemos educación laica? Lo hemos discutido mucho con Carlos y con Antonio en otras reuniones, con otros ciudadanos, con otros mexicanos, y la verdad es que en el curso de los últimos años, esta laicidad que dábamos como un acontecimiento totalmente asentado en nuestro país, como el espíritu de la Constitución de la República, empezó a ser erosionado, cuestionado, este concepto de laicidad, por una serie de intromisiones toleradas por el gobierno, toleradas por los partidos, toleradas por los estados. Algo está pasando en el Senado, Javier, y ya lo declaró en días pasados el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, dijo, somos laicos, pero no somos ilusos. Exacto. Y cuando dijo eso, algún sagaz reportero le preguntó... ¿A qué ilusión se refería? Sí, ¿qué significa eso? Se refiere, habría que escudriñar muy bien lo que quiso decir, y el reportero muy hábilmente lo hizo hablar. Dijo, no, es que hay algunos puntos, frases, que vienen incluidas en la exposición de motivos del dictamen aprobatorio de la reforma en la Cámara de Diputados, que hay que revisar y no nos gustan. Primero, habría que decirle al señor senador que los senadores no pueden revisar ni cambiar la exposición de motivos que proviene de la otra Cámara, de la Cámara colegisladora. En todo caso, podrían aprobar o no la reforma que aprobó la Cámara de Diputados. Pero el Senado no puede modificar una exposición de motivos. Puede hacer otra cuando ellos dictaminen esta minuta que proviene de la Cámara de Diputados. Pero a fin de cuentas, perdón, pues la conclusión sería muy sencilla. Si la exposición de motivos no los convence por las palabras que sean, la modificación que están proponiendo y que ya aprobó la Cámara de Diputados es incluir la palabra laico. Bueno, ahora, ahí hay algo muy importante que quiero comentar con ustedes. Este amigo, el senador Madero del PAN, al decir esto, está expresando el criterio del Vaticano, el criterio de la Iglesia Católica Mexicana que sigue a pie juntillas lo que el Vaticano dicta en esta materia y en otras. En esta materia, ustedes habrán observado que en los últimos años y hay una teoría muy laicista, pongámosle comillas, Vaticana. Especialmente del Papa Rasen, claro. Diciendo que el laicismo es con natural de toda democracia y que el laicismo conlleva, ojo, la libertad religiosa. Claro. Ellos no hablan de libertad de conciencia ni mucho menos de libertad de creencias, como dice la Constitución Mexicana actualmente en su artículo 24. Y ellos querrían que se adoptara la locución libertad religiosa, porque de acuerdo con el laicismo vaticano, la libertad religiosa en un país plural y democrático obliga al gobierno a dar educación religiosa en las escuelas públicas. A financiar con recursos de otros creyentes, de otras... En las escuelas públicas. Religiones en las escuelas públicas. ¿Cómo le van a hacer? Esa es la objeción de fondo que trae la Iglesia Mexicana, la Iglesia Católica, los altos prelados, no la Iglesia, sino los altos prelados y algunos de sus más allegados dirigentes y legisladores de la derecha. Pero esa es injerencia también de una política, perdón, de otro Estado sobre este. El Estado Vaticano es un Estado, ¿no? ¿A quién responden los gobernantes mexicanos? ¿Al Estado Vaticano o al Estado mexicano? Según el Cardenal Rivera, la ley de Dios. Yo quisiera sólo una puntualización. El Vaticano oficialmente, o no en encíclicas, pero sí en abundantes declaraciones, aborrece el laicismo. El laicismo le parece perverso, como dijo Juan Pablo II, reconocen el Estado laico, pero el laicismo lo ven y esto en España Rauco lo ha multiplicado, Rauco, Rauco, Rauco Varela. Lo ha multiplicado el dicho, lo ven como el enemigo. El laicismo es la doctrina que pretende que el Estado laico se lleve a la práctica de acuerdo a su posición. Ahora, desde luego, creo yo que la Iglesia Católica Mexicana, por tradición, por su modo mismo de constituirse, obedece las órdenes del Vaticano y ahí, bueno, tienen el derecho que les da la fe, la que tienen, pero no me parece que sea el caso de políticos que están representando a colectividades que aún en Guanajuato, aún en Jalisco, no son de modo alguno unánimemente católicas. Me parece que extenúan y extreman la idea de que gobernar, que al gobernar lleva, para que la naturaleza llegue y diga efectivamente así es, me parece que se ha llegado a un límite. Antonio Navalón, a mí me gustaría que tú nos documentaras más, tú conociste el franquismo, a qué otros extremos nos puede llevar esta tentación autoritaria de regir, no solamente la administración de un país, sino tratar de regir la conciencia de las personas. No, 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 no solamente el franquismo, la consecuencia histórica de los 500 años de este ente llamado España, que en realidad es Castilla, y que está basada en la destrucción de la otra España, como era la de los árabes y la de los judíos, fue la hegemonía total, no del estado clerical, sino las armas del papa, solamente la locura de lo que quedaba del ducado de Borgoña en Carlos I, le hizo invadir de tú a tú Roma para pelearse con el otro socio, y luego ya su hijo aprendió también la lección que naturalmente gobernaba el mundo y somos hijos de aquel tiempo desde un monasterio vestido de negro, y con una técnica de gobierno para quien tenga dudas sobre la necesidad de que los estados sean laicos, que se recuerda, y además no se recuerda como una parte ominosa, no se recuerda, yo supongo que para el Ku Klux Klan John Lynch debe ser una figura muy estimable, porque a fin de cuentas lo que hizo fue darle técnica al odio, pero en la influencia del estado desde que soy niño se recuerda, y mucho antes, la célebre anécdota delante de uno de los pueblos de los Países Bajos durante la guerra de los 30 años del duque de Alba y el obispo, llegan a una ciudad donde la mitad son malos y la mitad son buenos, unos son católicos y otros son protestantes, y le preocupa, le pregunta el duque de Alba al obispo ¿cómo le hacemos? porque los de ahí dentro la mitad son de este lado y la mitad son enemigos de Dios, y el obispo le contesta mátenlos a todos que Dios reconocerá los suyos, quiero decir, la tradición venía, el franquismo se instaló como consecuencia de una cruzada donde los cardenales luchaban y parte de los guerreros más aguerridos que después han seguido teniendo una gran importancia en España a través de manifestaciones como los carnistas, pues lo que llevaban era un crucifijo de tente bala, es decir, estoy hablando y no estoy no es una caricatura no es una expresión demasía que bueno que lo dices o sea, emendizaba la desamortización con los jesuitas lo que significaba era meter la mano en nombre del bien público al 60% de las propiedades totales de un país que viene a ser más o menos lo mismo que hace aquí Juárez o sea, más o menos entonces, desde ese punto de vista yo coincido la gran ventaja de estar en algún sitio como en Ciudades con Carlos es que siempre se aprende y lo difícil es que una vez que él habla pues ya se te acaban las ideas pero yo estaba pensando cuando hablaba el embajador Echeverría que él sí conoce el franquismo yo quiero decir que uno de los grandes temas pendientes que tiene el país porque el país tiene muchas cosas malas México y muchas cosas que las hemos hecho mal pero hay lecciones de gallardía política de consecuencia política de valor político que no rescatamos y aquí tenemos un representante yo conocí al embajador cuando era subsecretario de la gobernación en la época en la que el reino de España camino de la democracia restauró relaciones con la República de México y fue no solamente lo emocionante por el exilio lo bien que vino sobre todo a los que no a los que no fueron fusilados y asesinados porque la academia y las ciencias mexicanas y la sociedad en general pues naturalmente parece claro a estas alturas porque no quiero ser acusado de que recibió o la generosidad patria fue devuelta con el complemento de la aportación del exilio pero la alternativa para los del exilio era lo de lo de Gante o sea morir o sea no había ninguna otra y eso es el estado laico quiero decir el estado laico eso es lo que garantiza en aquella época época gloriosa hoy ya los que vivimos aquella transición aquella democracia viendo la situación general y también en España recordamos como los mejores momentos de nuestra vida no solamente física sino también política y moral cuando el entonces su secretario Echeverría le tocó ir a negociar lo que iba a ser el fin del gobierno de la república es pensar la montaña a matar al congénero al grito de ir a Dios no es mía es una definición de Pío Baroja es un caño inferior que ahora y embiste cuando se digno se abre la cabeza exacto eso es o que desprecia todo cuanto ignora que dijo el sevillano pero bueno volviendo al volviendo al punto no eso después naturalmente en la guerra civil en el 30 volvieron pero eso es carlista eso viene de las guerras carlistas del siglo XIX ahora lo que lo que tú dices Javier lo que se ve con claridad es que esta batalla cultural la están perdiendo y la van a perder pueden ganar tristemente la batalla legal en los estados pueden y entre comillas también porque si por ejemplo dos personas del mismo sexo se casan en el distrito federal tendrían que reconocerlo otros estados ¿no? o cada estado va a tener su legislación no, no pero yo estoy pensando en el aborto bueno en el aborto también pueden venir y vienen aquí a abortar las chicas que tienen menos de 12 años las que pueden pero si es una situación de ignominia porque hay que ver el número de mujeres presas eso es para mí lo más catastrófico de esta embestida hace unos años había dos mujeres presas y con sentencias muy leves hoy esto se ha centuplicado y ahí está en esa tajante negación de los derechos humanos el punto central la la iglesia católica y el PAN se felicitaron por las penas no se felicitaron por detener lo que consideran un delito ante los ojos de Dios se felicitaron por el alcance de las penas hay casos terribles si lo como en algunos estados está ocurriendo como en Chiapas si se penaliza desde el impedir la fecundación misma pues técnicamente se está hablando de homicidio y podrían tener penas de más de 50 años están pidiéndolas en algunos estados es una locura francamente es contra los derechos humanos pero digo que está perdida la batalla cultural porque también se les ha olvidado que hay jóvenes y que los jóvenes tienen ya como generación de la internet y de lo que se quiera ya tienen otra perspectiva no los vas a a menos que consigan si aparatos científicos de alta precisión no los vas a devolver al siglo XIX no vas a conseguir que acaten lo que ya está probado que es ciertamente ignorancia y fanatismo que pueden ser lo mismo en casi todos los casos en todos los casos lo cierto es que lo que estamos viviendo ahora es una gran derrota cultural y un avance legal que me parece de lo más preocupante María de los Ángeles Moreno habla precisamente de esta derrota cultural y me gustaría que escucháramos lo que nos dice pareciera una decisión tomada efectivamente en el Vaticano o un conjunto de decisiones que luego se llevan a los diferentes países y hay grupos que no son solo los sacerdotes hay grupos muy importantes con corrientes de ultraderecha que se encargan de promover o de mover las cosas hacia una situación en donde se estaría violentando muchas veces la conciencia la percepción la inteligencia o la forma de pensar de algunos otros individuos o grupos y si es muy evidente por ejemplo hablando de las conferencias internacionales de la mujer que se sucedían cada 10 años como en esas conferencias se empezó a notar en la medida en que avanzaban las ideas sobre igualdad sobre participación de las mujeres sobre la noción del papel de las mujeres en la sociedad y en la familia como diferentes grupos clericales entraban y abanderaban posiciones distintas que tendían a limitar nuevamente las libertades de las propias mujeres la herencia española da esto es que no es igual en el imperio inglés la laicidad que en el imperio español o en dinamarca naturalmente es que eso sí eso sí es parte de lo que he contado ¿eh? ¿qué me 當然